Tres Recemos todos Dos Uno Vamos a ello Vale ¿Qué pasa Sophie? Que a veces apareces en el borde Tenemos que construir Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad 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 Podemos hacerlo Si no Desde No me equivoco Si no me equivoco Desde aquí Me ha quitado de vida chaval Voy a hacer una cosa ¿Qué haces Sophie? Calla No es la mejor idea Pero Es lo que se me ocurre Funciona Funciona Ok Otra más Yo me muero Vale Ok, no pasa nada Me pillo este mismo No pasa nada Me pillo este La poción esta Visibilidad Me la tomo Tranquilidad Pillo esto Pillo esto Pillo esto No lo puedo pillar No lo puedo pillar No pasa nada 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 Nos vamos a A ir a esta torre A esta torre Vamos Cúbrete con el escudo Cúbrete con el escudo Cúbrete con el escudo Cúbrete con el escudo Ok Ok, ok, ok Ahora tengo que darle a Esa de ahí Vamos a intentarlo Lo intentamos Lo intentamos Más para arriba Más para arriba Más para arriba Vale Uno menos Bien Hecho, 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 hecho Recuerdo que las torres estas Sirven Para que la dragona Se regenere Voy a aguantar aquí Perfecto Una menos Una menos Me falta Me falta Me falta Me falta Me falta Aquella de allí Me falta Aquella Me faltan Bien Sí Vamos a bajar Vamos a bajar Vale 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 Vamos 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 Ya está Vamos chicos Que lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lanzana dorada Lanzana dorada Me he quedado Sin flechas Cogelo Cogelo Bien 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Nos lo hacemos Vamos 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 No Falta esa Falta esa Torre Falta esa No me lo creo Y te has suscrito ¿A qué estás esperando? Espero que te esté gustando Porque Buah Flip Pa Esperemos Vamos Vamos Sube 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 No te mueres El agua Coge el agua Coge el agua Coge el agua Coge el agua Creo que es la vez Que menos estoy muriendo Perfecto Me he salvado 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 Voy a intentar recuperarme Tranquilidad Aliento de dragón Pilla el aliento de dragón Pero no te lo pongas ahí 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 Baja Baja Necesito que bajes Necesito que bajes Lo tenemos Minus mal Minus mal Minus mal Que tengo caída de pluma Minus mal Que tengo caída de pluma Chaval Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Detengo, detengo, detengo Detengo Se me van, se me van Se me van todo, se me van todo Se me van todas las Se me ha ido la visión nocturna Se me ha ido la puerta, se me ha ido todo Se me ha ido todo, se me ha ido todo Me estoy moviendo todo el rato Para que no venga Porque si te fijas Lanza Bolas de dragón Problemas que no tengo flechas Problemas que no tengo flechas Literalmente No he perdido nada Le estoy pegando Le estoy pegando Le estoy pegando Un poco mal hueles Yo te lo digo como dato Dúchate un poco Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien Voy bien, voy bien Muy, muy bien Lo recalco Solo he muerto una vez Me acaba de lanzar Eso Esto ¿Ves que lanza bolas? Las bolas esas que lanza Es el polvo este de Aliento de dragón Es que no tengo flechas Se me han acabado Se me acabaron las flechas Wey ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar ya? A pista que me lo he esquivado Me persigo un ender Lo tenemos Tira, tira, tira Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Lo tenemos Lo tenemos Vamos Y el ender este viene En venganza Y ahora muero Por culpa del ender ¿Te imaginas? He muerto Por culpa del ender Nos lo hemos Hecho Recupero la experiencia El huevo del dragón Chaval El huevo del dragón Ah, es verdad Que no se podía Porque Nos hemos pasado El minecraft A ver si sale mi nombre Sofis20 Woohoo